Yo la quiero comer con la hija de esta sirvienta que se levante, que se levante, que se levante Francesca, por favor, me haces el favor y deja la grosería No es justo que yo esté con en mi mesa con una pobretona de la hija de la sirvienta Francesca, por favor, deja la falta de respeto ya No entendiste que no quiero Fiorella, por favor, ven, come en el piso Señora María, qué pena con usted que la niña come en el sofá No se preocupe, señora Oriana, que todo está bien Mamá, ¿por qué tiene que estar viviendo la hija de la sirvienta acá en nuestra casa? Primero, Francesca, no es la sirvienta de esta casa, es la señora María Y ella pidió permiso para que el niño se quedara aquí Porque la única persona que lo puede cuidar es su papá Y su papá está muy enfermo Yo no soporto a esa niña y a esa señora viviendo en esta casa ¡Francesca! ¡Francesca! ¡Ay, Dios mío! Yo no sé qué voy a hacer con esta niña ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!